Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas ¿Yo qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada Te equivocada Si Tu amor Esta vida sin ti no es nada 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 Está desesperada Equivocada sin tu amor ¡Suscríbete al canal!